Si me permite, vámonos ahora con dos amigos de la casa, quienes forman parte de la mesa de diálogo hoy, porque hay muchos temas que abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme saludar a Christian Nader, al historiador Christian Nader, quien regresa a Sin Censura. ¿Cómo estás, Christian? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias, Christian. También saludo a Manuel Hernández Borbolla, reportero en México de Actualidad RT. Gracias, Manuel, por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos, Christian. Un abrazo para todo el auditorio. Oye, a ver, déjenme iniciar con este tema, porque Christian es historiador. ¿Cómo viste la tunda que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Enrique Krause en la mañanera, Christian? Con esto de las declaraciones que ya habíamos analizado aquí en Sin Censura en algún momento, de que México va a una dictadura plebiscitaria. Y bueno, pues, de esto también platicaba con Beatriz Aldaco. ¿Cómo ves esto como historiador, Christian Nader? Bueno, en primera tendríamos que mencionar, obviamente, Krause se pavonea como historiador, pero su labor dentro de la historiografía tiene demasiadas carencias. Más bien, yo le llamaría un mercader del esnovismo y la alta cultura. Pues lo veo consecuente, vaya, quien lanzó la primera piedra ya años de eso fue precisamente Enrique Krause. Y también, ahorita que estaba fuera del aire escuchando los temas, cómo se van concatenando, cuando hablaron de la Operación Berlín, es contradictorio, ¿no? Krause dice que esta es una dictadura plebiscitaria, pero entonces tendríamos que decir que Krause es un golpista democrático, también contradictorio, ¿no? Enrique Krause creo que llegó un punto que está totalmente desesperado, o sea, está contra la pared. Ha perdido muchísimos millones de dólares después de que el gobierno federal de la administración actual decidió romper la multitud de contratos que tenía. Y no solo eso, también incluso negocios que se han caído con la televisora, con Televisa, que prácticamente es la madre de Enrique Krause, porque durante 30 años ha sido quien ha inyectado constantemente millones de dólares a sus programas de propaganda, porque realmente son eso. Krause históricamente ha sido, desde finales de los 70's, cuando se mete el equipo de Octavio Paz, prácticamente como el Chambitas de Octavio Paz, se convierte en eso, en un mercader, no como tal de la historia, sino más bien de una visión muy maniqueada de la historia donde impera la visión liberal, económica y un odio a las masas y un odio a cualquier persona que pueda conectar con el pueblo. Si hay algo en común que tienen todos estos personajes, Krause, Aguilar Camil, que hizo exactamente lo mismo con la revista Nexos, es que despotrican constantemente en contra de cualquier fuerza popular que se oponga al poder de la clase económica dominante, ¿no? Y lo que hizo López Obrador es precisamente mostrarle que sí, hay un desconocimiento profundo en cuanto a la política mexicana y también en cuanto a las sensibilidades de lo que el pueblo mexicano piensa y dice, pero también hay como una especie, por parte de Krause, de sentimiento de que el pueblo no recuerda, que no hay memoria, porque obviamente tenemos muy presente que hasta hace tres años Enrique Krause estaba conspirando y no sabemos hasta qué grado esa conspiración porque nunca se ha discutido abiertamente qué tan profundo puede haber llegado. Yo me atrevería a decir que no sé si un magnicidio, pero incluso frenarlo a como dé lugar a López Obrador y le está saliendo muy barato a Enrique Krause porque esto podría incluso llegar a un asunto judicial. Entonces creo que Enrique Krause está totalmente desesperado, es normal, obviamente su fuente principal de ingresos había sido las donaciones del gobierno mexicano y estos dimes y directos van a continuar, pero Krause en un callejón sin salida. Oye, Manuel, esto del Enrique Krause desesperado, este Enrique Krause nostálgico de la dictadura, perfecta ese fue el colmo de su declaración, también con un desprecio hacia el pueblo, cuando habla de una dictadura plebiscitaria, cuando no promueve la consulta popular a pesar de que se asume como un defensor de la democracia. Bueno, es que para Krause la democracia es solo aquella en la que la gente vota por la opción que él quiere, que son proyectos conservadores, y se le dan millones de pesos del erario para sus proyectos, ¿no? Todo lo demás es populismo, que es un término que han impulsado mucho desde la derecha continental, precisamente porque los líderes populares han sido muy efectivos para romper las estructuras de dominación de clase que han prevalecido a lo largo de la historia de América Latina. Entonces, los sectores conservadores tienen una aversión brutal por estos líderes carismáticos y populares que les echan a perder el jueguito, porque a final de cuentas, pues ellos cuentan con que si tienen el control de los medios de comunicación, si tienen el control del capital financiero, acuerdos con países extranjeros y demás, eso les va a alcanzar para mantener su dominio oligárquico. Entonces, realmente lo que promueve Krause nunca ha sido una democracia, ha sido un bipartidismo de derecha, en el mejor de los casos, en el que es abiertamente un proyecto oligárquico, las limitaciones intelectuales de Krause son bastante notables. Él se asume como historiador, pero como lo comentaba Christian, pues es más bien un propagandista y un ideólogo de la derecha mexicana. Él, su auge o su éxito o su trascendencia no reside en la calidad de sus libros ni para nada en su obra literaria, que es bastante mediocre, por decirlo lo menos, ¿no? reside más bien en su capacidad para articular a un sector de las élites mexicanas, sobre todo las élites culturales, con el objetivo de facilitar el proceso de dominación de las élites sobre los sectores populares. Entonces, por eso, todo lo que huela a clases populares o este asunto, le produce una aversión, le saca salpullido al señor Enrique Krause que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se embolsó nada más y nada menos que la cantidad de 275 millones de pesos. Es decir, no es casual la indigestión tan notoria que trae Krause, que para colmo, pues se sacó esta... Hablaba incluso en estas declaraciones polémicas en la Atlas Network una red de organizaciones liberales a favor del libre mercado que sabemos que estos sectores operan a favor de los intereses de la derecha internacional y ahí comentaba que para él las elecciones que habían ocurrido con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían sido limpias, impecables, esa fue la palabra, impecables y ordenadas, cosa que según él antes no sucedía y llama la atención el adjetivo que utiliza Krause, impecables, dos fraudes electorales, uno en 2006 y otro en 2012, es decir que para el pseudo historiador Krause no hubo ninguna crisis de legitimidad ni durante el sexenio de Calderón ni durante el sexenio de Peña Nieto, que eso te permite entender parte del desastre nacional que se generó durante estos dos mandatos y en cambio pues se saca de la manga este terminajo que es para la historia realmente de la democracia plebiscitaria, es decir, dos términos absurdos, contradictorios, que te demuestran pues las limitaciones que tiene Krause en el campo de la ciencia política al desconocer por completo pues que una dictadura en donde se le preguntan cosas a la gente por definición no es dictadura. y si tiene estas limitaciones perdón,